Según el exalcalde de Valledupar, Freddy Socarrás, en la actual administración municipal del alcalde Augusto Daniel Uvía, se incrementó la tasa de desempleo y la pobreza creció en 35 puntos. Es hora de los balances, yo sí creo que el debate electoral va a propiciar una rendición de cuentas de este gobierno. En este gobierno le hemos pedido por múltiples oportunidades que le dieran un timonazo a las inversiones del año 2019, tanto al gobernador Franco Valle como al alcalde de Tutu Guía, precisamente por los indicadores que hoy presenta Valledupar, con los que está terminando este gobierno, con una tasa de desempleo 16.4 y con una pobreza que está en los 35 puntos. Esto significa que se han generado más de 35.000 pobres en Valledupar. Eso es calamitoso en lo social, es un peso que tenemos que llevar en el tema de la inseguridad y yo creo que al próximo gobierno de Valledupar y al departamento del Cesar le va a tocar muy duro, contra la corriente, poder recuperar este tiempo perdido en lo social que han tenido estos dos gobiernos. Creo que se rajan totalmente en materia social y yo creo que el sueño de todo gobernante es darle alegría y felicidad a la gente más pobre de un territorio. El exmandatario también afirmó que los recursos del municipio no fueron usados para necesidades básicas de la región, sino para obras de cemento. Sí, yo logré la soberanía financiera para el municipio, tumbamos dos concesiones, la del tránsito y la concesión de amoblamiento urbano, representaban casi cerca de 30.000 millones anuales. Eran dos contratos, uno a 15 años y otro a 20 años, llevaban un promedio de 5 a 6 años. Esos recursos regresaron al municipio. Con la ley 550 logramos ajustar todos los pasivos y darle una organización a esos pagos y nos llevó a que la gente pagara más los impuestos y hoy el municipio llegó a tener un semáforo en verde y el alcalde aprovechó las bondades de esa gestión financiera para acceder a crédito. Accedieron a una cifra considerable, importante, ajustada a la ley. Lo que critico es que los recursos no hayan sido para agua potable, para mejorar alcantarillados en los corregimientos, que no hayan sido para la educación, sino exclusivamente para obras de cemento. Entonces creo que ahí el alcalde perdió una gran oportunidad. El municipio va a seguir sólido financieramente durante estos próximos 8 o 12 años, porque la ley 550 permite una reestructuración durante 14 años y yo creo que durante esos años el municipio va a estar equilibradamente en materia financiera gracias a esa gestión que nosotros hicimos con la ley 550.